Hello amores de mi vida, mordeme el locotón, ¿cómo están? No sé por qué les agrada que yo dé mis opiniones sobre esto, no lo sé No sé si es que se hará popular Pero ahora muchos me han dicho, Tico, yo sé que tú no has reaccionado a Cutie Pie Que la dejaste estancada, pero dinos qué opinas del capítulo 11 Primero les voy a decir que los capítulos 11 en la serie Biel son Lloradera, son prepara tu corazón porque las cosas van a doler ¿Ok? Quiero resaltar algo, yo reaccioné al capítulo 8 y al capítulo 10 Porque son los únicos dos que me han dicho que va a tener la pena reaccionar No sé si el 9, entonces voy a ver si el lunes, este lunes que viene Les subo los cachitos de las mejores escenas del capítulo 8 y el capítulo 10 en un solo video reacción Ahora sí, comencemos para ver qué yo espero en el capítulo 11 de Cutie Pie This Year Ah, las reacciones las grabé creo que ayer, sí ayer, que tuve más tiempo que también estuve muy activo en el canal Y entonces, seguimos amores Primero que todo comenzamos con los problemas económicos de esta gente La verdad es que a mí me valen 3 hectáreas de verga Yo nada más estoy preocupado por la relación de ellos porque, o sea, capítulo 11 Se nota que van a tener como un pequeño inconveniente y problemas debido a las propiedades y esas cosas Que la mamá, que el tipo, el otro baby Yo digo babies porque a mí se me olvidan los nombres Escucha más la conversación, que entonces sí le quiere dar un abrazo Pero el otro comienza con la lloradera, que los problemas económicos, que pacatin, que pacatan Quiero resaltar que los dos babies tuvieron su primera vez La segunda pareja, que si ustedes vieron mis reacciones hasta el capítulo 5 Habrán sabido que son mi pareja favorita Y oh my god, yo les juro que yo grité Morchis, yo grité, por eso yo quería grabar esa reacción al capítulo 10 Entonces, resaltarlos Y eso sí, que bajen la toxicidad a los caras de mondas Y pues ya, ahora Morchis Vamos con, digamos que una de las partes que me gustaron más o menos Me gustó mucho que también los dos estuvieran pasando por un mal momento Y como que se sinceraran 10 de 10 Y pues Morchis a preparar corazones porque maldición del capítulo 11 O sea, yo espero para este capítulo con lo poquito que te he comentado Porque literalmente estos vídeos para mí son como nada más lo que espero del siguiente capítulo Morchis, prepara tu juego, puta corazón Porque bien o mal, nos va a doler Y pues ya no quiero hacer como que Indagar más en explicaciones, amor Porque yo sé que voy a llorar Y yo quiero esperar la reacción No me quiero hacer muchas ilusiones Porque a veces Ah, me hago mucha ilusión Y pienso de más Y por eso es que a mí no me gusta estar comentando esto Porque pienso que va a ser un boom Pero termina siendo un boom Pero no es lo que yo esperaba Porque me ilusioné de más ¿Ok? Entonces, ¿qué espero? Problemas Que problemas que se solucionan Y que vamos a llorar Amén Bye, Morchis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!